A la orilla del caño A la orilla del caño Allí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito Una silueta traviesa En la poca luz que daba Ya lejos la madrugada El sol a caer comienza A la orilla se le acerca El otro ya sonreía Sus bracitos extendían Buscando el atardecer Por querer estar más cerca Melodía se me fue con él A la orilla del caño Allí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito A la orilla del caño Allí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito A la orilla del caño Allí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito A la orilla del caño Allí estaba mi negrito Bailándole una plena A otro niño bonito